No veo yo los alcances políticos que pueda tener, ¿verdad? Yo veo que están lesionando a la empresa Comapa y eso es lo que estamos ahorita del Departamento Legal de lo que está tratando de defender. Lo que digan las autoridades federales, pues se va a acatar. Y así es, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que se debe? La situación ahora. ¿Cuánto es lo que se debe? Pues lo que está en litigio es una de 30 billones. Digo exactamente, no sé la cantidad. Y ahorita, pues se les demostró con las copias de los cheques a la Comisión el día de ayer y ayer, de que ya estaban pagados lo que sea deuda. Lo que no sea deuda, pues está en litigio hasta que diga el fallo federal. Entonces, pues así está la situación. Pero entonces, ¿podría haber ya una reconexión de la luz? No sabemos cómo responde a la Comisión Federal de Electricidad. Ahorita, como les estoy informando, se están viendo vía también cuestión federal de los consejados federales. Se les está haciendo, como se dijera, por la protesta de esta situación, ¿verdad? Que nosotros consideramos injusta. Por lo que les estoy explicando, ¿verdad? Hay un litigio, si se debe una cierta cantidad de dinero, pero hasta que diga la autoridad. Y lo demás, lo que quedó ya desde que se hizo... ¡Gracias! ¡Gracias!